Caemos, si te parece, con los clavados, porque ayer Osmar Olvera se ha convertido en la figura del equipo mexicano de clavados. Tercera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos consiguió ayer junto con Rodrigo Diego una medalla de oro más para la delegación de nuestro país. Así que, por supuesto, platicamos con él al término de la competencia. Pues un debut soñado, ¿no? Mis primeros Juegos Panamericanos y tres oros, la verdad que estoy muy contento. Sí, pues yo trato de cuando esté parado en el trampolín, saber que, estar con esa seguridad de que hice lo suficiente, de que entrené, de que entrené mejor que nadie, que hice todo lo necesario para que todo saliera como tenía que salir y obviamente también en lo que me enfoco es en disfrutar. Sé que disfrutando la competencia y disfrutando cada clavado las cosas van a darse. Estaba muy tranquilo, tratando de obviamente de motivarlo, de apoyarlo, porque es en equipo, ¿no? Es una prueba sincronizada, entonces la verdad que estaba muy tranquilo, disfrutando clavo por clavado y sabía que haciendo eso las cosas iban a salir.